Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Número 471 a 480. Número 471 a 580. Finally, finalmente. He finally swims very well. Él finalmente nada muy bien. He finally swims very well. Finalmente, finally. Pull, alar. Pull my leg. Hala mi pierna. Pull my leg. 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 Regresar. Return home. Regresa a casa. Return home. Regresar. Return. Free. Libre. I want to be free. Quiero ser libre. I want to be free. I want to be free. Libre. Free. Military. Militar. A military parade. Un desfile militar. A military parade. Militar. Military. Price. Precio. Precio. A high price. Un precio alto. A high price. Precio. Price. Report. Reporte. My school report. Mi report. Sí. Mi reporte escolar. My school report. Reporte. Reporte. Less. Menos. Less work and more fun. Menos trabajo y más diversión. Less work and more fun. Menos. Less. According. Conforme. According to the law. Conforme a la ley. According to the law. Conforme. According. And number 480. Decision. 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 A difficult decision. Una decisión difícil. A difficult decision. Decision. Decision.